Sí, ya tenemos aproximadamente más de 15 años operándolo. Tenemos ya cerca de, le llamamos trabajadores subsecuentes o nominales que van. Estamos hablando de que cerca de 160 coahuilenses están yendo a trabajar año con año a las granjas en Canadá. Realiza principalmente agricultura. Hay diversos desde la cereza, desde la lechuga, la cosecha, el tabaco que también van ahí. Y inclusive también de vaqueros van a los establos a cuidar. Las plazas aproximadas que se le atorgan al estado de Coahuila son a 40 por año aproximadamente. Ah, 40 por año. ¿Y cuál es el trámite que tienen que hacer las personas interesadas? ¿A dónde tienen que acudir? Que acudan a las instalaciones del Servicio Nacional de Empleo de Coahuila más cercanas a su domicilio. Les pido por no iniciar ningún trámite. Primero se les debe hacer una entrevista, una selección sobre los conocimientos que tengan en el campo. Personas de 22 a 45 años de edad y que vivan en zonas rurales y que no lo demuestran fehacientemente, ya sea con la credencial del elector o la cartilla militar. Con la imagen de Marco Gamis para ERC, que informó Enrique Hurtado.